Bueno, es curioso porque realmente las mujeres solemos ser las mayores consumidoras, tanto de publicidad como las mayores compradoras. Tradicionalmente, las mujeres hemos comprado no solo nuestros productos, sino también los productos para los maridos, para los hijos. Y es curioso que hemos adoptado nosotras mismas un mensaje que en realidad era un mensaje machista creado por una industria de la publicidad que generaba mensajes creados por hombres que veían a las mujeres sexualizadas como objetos de deseo y demás. Pero nosotras mismas ese mismo mensaje lo hemos adoptado. Y ahí podríamos hablar un poco de un fenómeno que sería la autocosificación. Es decir, nosotras mismas aspiramos a ese modelo, a ese modelo de belleza irreal, inalcanzable. Y curiosamente, nosotras aceptamos esa sexualización incluso. Por tanto, es verdad que resulta curioso, si somos nuestras las que compramos, ¿por qué aceptamos que se nos sexualice? Porque en el fondo hemos entrado dentro de esos esquemas, ¿no? Nos parece normal que las mujeres aparezcan desnudas en una película, en una serie, por exigencias del guión, y no los hombres, por ejemplo, ¿no? Esa mirada masculina que se ha mantenido durante muchísimo tiempo en los medios de comunicación y en la publicidad en especial, nosotras mismas la hemos asumido, ¿no? Gracias.